También los cachorros tienen su espacio en el mundo de la belleza, este es el caso de un apuesto y divertido cachorro que a su corta edad le realizarán su primer corte de pelo con estilo donde le remarcarán la mirada, le darán un estilo en la parte inferior de sus patitas, rebajándole el pelaje, veamos el proceso de transformación de papo. Lo que buscamos hacer en este perro es bajarle el exceso de pelaje, ya que como llega el invierno entonces el perro tiene tendencia a que la lana se ensucie más, se enrede más, las patas al tener demasiado pelo se llenan de lodo, entonces lo que queremos buscar en este estilo es un estilo no tan corto ni tan alto tampoco, entonces utilizamos en él una máquina eléctrica para comenzar a bajar el cabello, el piel, y lo que hacemos es algo parejo. Utilizamos siempre una cuerda para que el perro aprenda a estar parado en la mesa y tener problemas que se bote o se caiga de ella, entonces la cuerda sirve para sujetarla, el perro aprenda a estar parado. Utilizamos las uñas para ver si hay que cortar, tenemos uñas largas entonces comenzamos a cortarlas. Papo también se relaja con un baño canino para luego proceder con el peinado de su pelaje. Ahora ya que está escurrido empezamos a utilizar un shampoo que ayuda a sacar toda la suciedad del cuerpo y también que nos permite desinfectar la piel, un shampoo antibacterial. Ahora que el perro ya está totalmente escurrido y pre-secado con toallas vamos a utilizar un secador manual de aire caliente para darle volumen al pelo para que se vea afelpado con este seco. El perro luce totalmente limpio, su pelo brillante, suave, con un buen olor. Los cáneres son los mejores amigos que un ser humano puede tener.